Y esto tiene que ver con el proyecto político 2023, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Una buena y una mala noticia para usted. La buena es que está el doctor Conrado Stoll, que es una eminencia que nos dedica su tiempo. La mala es que cuando viene el doctor Conrado Stoll es que está cambiando algo en la Argentina. Por ejemplo, doctor, hoy miraba los números. Aumentaron los casos de COVID más de un 40%. ¿Por qué? Me imaginé que no me ibas a preguntar por el Congreso. No, no, no. No le toca hoy, no todavía. Ya le pregunté si iba a ser candidato y me dijo que no. No. Hay una ola en el mundo de una sopa de variantes. Se ve en Japón, en Corea del Sur, en Hong Kong, en Australia, en Europa y en Estados Unidos. Están preocupados. Preocupados con una normalidad, digamos, que no es la que conversamos en aquel programa de marzo 2020 con vos, que venía algo que ni teníamos idea de lo que estaba viniendo. No, seis millones de muertes en el mundo. Cuando enseñó a hacer el barbijo. Otra cosa, cuando hablamos del barbijo. Esto es otra cosa, pero en las últimas dos semanas han aumentado 25% las internaciones en Estados Unidos en general, particularmente en Nueva York. Nueva York siempre con más problemas, aeropuerto, Kennedy solo mueve 50 millones de personas por año, es una puerta de entrada literal de virus o de lo que sea. Pero es algo tan letal o con tanto miedo como el que supimos ver. Por eso. Entonces, primero, de vuelta, volvemos a tener el aviso absoluto de lo que está pasando para prepararnos. Eso es fundamental. No tenemos excusa. Tenemos que estar preparados. No, de ninguna manera puede ser tan letal, pero es la variante más común, y hay que definir acá cuál será la variante, es la BQ11, se llama. Esa es la que está haciendo ahora 65% en Estados Unidos. Todos, pensá que era Omicron la que causó el disgusto acá y en Uruguay en enero pasado, en enero de este año. Entonces, están aumentando los casos acá en Brasil de 8.000 hace un mes, ahora tienen 40.000 por día, 40.000 por día, por eso lo de los barbijos la semana pasada. Pero en Estados Unidos el número es clarísimo. El 90% de muertes, tenés 320 millones de personas, va a haber muertes. Pero el 90% de esas muertes, personas de más de 65 años que no han recibido el refuerzo que corresponde. Entonces, acá viene, te cierro con esto. ¿Qué es vacunación completa? No, cuidado, no es más dos vacunas. Cuidado, no es dos vacunas y un refuerzo. No tenés que decir más. Me doy la quinta, doctor, me doy la séptima, la octava, yo tengo cuatro. No es más eso. A ver, porque, ayúdanos a entender, porque hasta ahora todo el mundo te habla de refuerzo, te dice, se viene la quinta, hay que darse la quinta dosis. Y el aumento del aviso del gobierno, muy bien, y el aumento de las preguntas es exponencial en las últimas dos o tres semanas, es exponencial el aumento de las dudas de la gente. Olas de dos horas, porque no estaban preparados para la vacunación. Y es lo siguiente, a los cuatro a seis meses de la última dosis, te tenés que dar una nueva dosis. Punto. No está difícil. O sea, está vencida, ¿qué porcentaje? Se venció. La mayor parte de la gente está infectada y eso te deja una defensa. En Estados Unidos el 94% de la población se infectó. En Argentina probablemente el 80% se infectó. Y acá, si bien vacunamos tarde, mal, pero ahora está una amplia proporción de la nación vacunada. Entonces tenés defensa de vacuna y de infección. Pero muchísima gente, hace mucho más de cinco o seis meses que no se da una dosis. Entonces no interesa cuántas tenés de antes. Más de 50 años o algún problema en el sistema inmune, que solo sabe la gente que lo tiene. Ciertas enfermedades, ciertos tratamientos. Pero más de 50 años, algún problema en el sistema inmune, tenés que darte una vacuna cuando se cumplen entre cuatro y seis meses desde la última que te has dado. Eso va a impedir el pésimo ejemplo de Estados Unidos, porque lo que está pasando en Estados Unidos es que, yo te digo que las muertes, la mayoría, son solo el 25% de las personas esas que son las más vulnerables, las más grandes, se han dado la vacuna. Solo el 25%. No se vacunan los americanos, que les sube la vacuna y tienen una mejor. La bivalente que tiene el virus de Wuhan y el virus de Omicron. Y ya se acaba de publicar. Esta semana se publicó un trabajo que demuestra que da 5 a 10 veces más anticuerpos. No interesa, no la tenemos, no es indispensable. Con la Pfizer y Moderna que tenemos, incluso rusa o chinas, preferentemente Pfizer y Moderna, vos tenés defensa cuando te la das. Pero te quiero decir que allá, que tienen la última, la bivalente, porque no se vacunan, porque no se están vacunando, siguen con esta grieta y la discusión de vacunarse o no vacunarse. Por suerte ese, tenemos muchos males, pero los antivacunas no lo tenemos o tenemos un porcentaje muy, pero muy pequeño. Maxi, vuelvo a Vialida. Le preguntaba a Hernán recién y hablábamos con Luis Juez. Hace un ratito Mariana Zubik nos daba su percepción respecto de lo que viene. ¿Vos cómo creés que sigue? Digo, hay un efecto.